de la ciudad decidió regresar en el tiempo para compartir con los visitantes una atracción que tuvo en sus inicios y que ahora vuelve a llamar la atención, los triciclos en los que los niños pueden recorrer las instalaciones. Daniel Grajales se encuentra en el lugar para contarnos. Daniel, buenas tardes, adelante. Maribel, televidentes, buenas tardes, los saludos de un tradicional centro comercial de la ciudad donde 50 triciclos hacen mucho más amena y divertida la experiencia de los niños que acompañan a sus padres y estamos en este momento con Juan Pablo Montoya del equipo de este centro comercial quien nos va a hablar un poco de esta experiencia. Juan Pablo, buenas tardes. Daniel, buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes, muy contentos porque estamos cumpliendo 50 años, somos el primer centro comercial del país y queríamos celebrarlo con una tradición que comenzó justamente cuando inició el centro comercial por allá en 1972. Se decidieron sacar unos triciclos para darle vida a toda la propuesta comercial y complementar la experiencia y ahora hemos decidido justamente en estas cinco décadas que estamos cumpliendo tomar esa decisión de hacer un recorrido, una experiencia maravillosa para que los niños juntos con sus familias vivan toda esta maravillosa experiencia y este recorrido en estos 50 triciclos aquí en el centro comercial. ¡Gracias por ver el video!